hola como están hoy en la nota me encuentro con la nueva chambiadora de venado cuál es tu nombre lourdes figueroa con lourdes figueroa qué emoción tener acá con nosotros en etcétera quiero que nos cuentes un poquito de cómo se siente es ser la nueva chambiadora de venado aquel que lo que sentiste cuando te dijeron tú tú ser la chambiadora ahora estoy muy emocionada de representar a todas esas personas no sólo las mujeres sino a todas las personas que quieren salir adelante que día con día se levantan muy temprano se esfuerzan todas las personas que dan ese extra y que no son mediocres bueno quiero que nos cuentes también un poquito acerca de tu carrera que es lo que te ha llevado hasta acá bueno que me ha llevado hasta acá la determinación el esfuerzo el día a día creer en mí pero sobre todo el tener una actitud positiva entre la vida y también cultivar la mente porque siempre he dicho que nuestro mayor activo de la mente y hay que hacerlo las oportunidades se van a presentar y si tú no estás preparado si no tienes las herramientas esa puerta no va a ser tuya entonces tú quieres que ese trabajo sea tuyo esfuérzate porque también algo que me ha hecho crecer muchísimo es el llegar a un punto de equilibrio y el sentirme plena todos los días y muy orgullosa de lo que he logrado eso te va a dar la seguridad pero sólo de ti depende bueno nos da mucho gusto tenerte acá de veras en el programa en el segmento de la nota con nosotros entonces qué mensaje le darías a la mujer guatemalteca para que luchen por sus sueños luchen por sus metas qué mensaje le darías mi mensaje sería para todas las personas indiscutible si es mujer o si es hombre les diría que crean en ustedes que se esfuercen que trabajen pero sobre todo que tengan mucha disciplina y que los únicos dueños de sus emociones son ustedes mismos el mayor proyecto de su vida va a depender de ustedes que están dispuestos a hacer de ella a mí me fue dada una vida y haber vivido regresar la vivida más no intacta tú qué vas a hacer con tu vida te invito a que me sigas en mis redes sociales lulifigueroa mx ya que hagas de tu vida algo placentero claro que sí entonces acá con los burdes figueroa espero que os haya gustado la nota recuerden que este trater y jare